Pala peros de las escolleras de la comunidad de Puerto Madero del municipio de Tapachula denunciaron que no han recibido ningún apoyo del gobierno estatal para rehabilitar sus negocios luego del paso del mar de fondo que les afectó en el mes de mayo. El presidente de la Unión de Restauranteros y Prestadores de Servicios de las Escolleras, Alonso Campero Montes, aseguró que hay 22 negocios colapsados con pérdida total en los que no se les ha apoyado en lo mínimo. Indicó que una segunda playa llamada San Benito, el mar de fondo, afectó 13 negocios de los cuales llevan un avance de un 70%, por lo que los palaperos de las escolleras exigen apoyos al gobierno estatal por la falta de reactivación económica. ¿Cómo se comporta el Ejecutivo Federal? El Ejecutivo Estatal, por lo que se va a reconstruir la zona afectada. En el área de nosotros hay 22 negocios colapsados con pérdida total. El presidente del gobierno se comprometió a reactivar la economía de la zona. Y hasta ahorita, pues, si bien es cierto que queremos agradecerles que se han implementado acciones en el tema de reconstrucción, pero del lado de la playa San Benito. San Benito se llevó 13 negocios, en el área de nosotros son 22. San Benito ya llevan un 70-80% en el avance de la reconstrucción y la zona de los 22 negocios colapsados en la zona turística de Calzada, las escolleras, lo hemos iniciado en lo mínimo. Con un solo negocio lo hemos iniciado. Es decir, 22 negocios están en colapso total y no lo han hecho. Se perdieron totalmente con la cuestión del fenómeno. Sus palapas de los afectados son rústicas con palma. El presupuesto para reconstruir una palapa es de 60 mil pesos, pero hasta hoy no hay ninguna reconstrucción que sea visto por parte del gobierno estatal y municipal. Gracias. 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 Gracias.